Música ¡Salud! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí de vuelta otra vez Y ahora vamos Como hoy es el día de San Juan Vamos a preparar una cena así Un poco más especial A lo normal Y vamos al chino a comprar 4 tonterías Para decorar la terraza ¿No, chicas? Sí Vamos a llegar a hacer una picha espectáculo Con queso Con formachas Con Frankfurt Y con tomate ¿Y tú qué vas a hacer, Claudia? Va a ser nosotros Estamos aquí Hemos aparcado el coche Pero fijaros el parking Que está justo debajo Pero si lo aparcamos en el sol Nos vamos a ahogar de calor Y nada Y poco más Mireia Mireia va acompañando los largos Con ganas de que llegue esta noche Yo también es Ah, es verdad Después vamos a tirar petardos O sea que sí Después vamos a ir a comprar petardos Porque siempre vamos a última hora Y estará a tope de gente Pues unas papelindos Unas banderitas Unas banderitas ¿Y qué más? ¿De Cataluña? Unas banderitas Dice unas banderitas de Cataluña ¿Una de aquí? ¿Por aquí? Toma ¿Cuál más? ¿Crees? Este rosa Mira este rosa Mira Esto no es para San Juan Esto es una caja para guardar cosas Mira Toma va Venga deja eso O esta Esta la guardamos Esta roja Mira Prefiero en rosa Y otro color ¿Cuál quieres más? ¿El azul? ¿O el verde? Mira el verde Toma Guau Eso para pitar Venga va a cógelo también ¿Lo quieres? Sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé Oye chicas Guau Qué guapa A ver mírame Hola Que es tu cumpleaños Hola Soy la Claudia Y es mi cumpleaños Están viendo cosas de princesas ¿Qué te vas a llevar? Vas a ser la reina del mundo Mira globos Mira ella Unos globos quedarían chulos ¿No también? Mira estos de aquí Toma Mireia Globos Mireia hombre Eso no se hace ¿A quién publicó? Pero colorines es un poco feo ¿No? Ay ¿Por qué no coges una guirnalda de colorines Como esa que hay ahí expuesta En vez de un colorines Que no hay de esas Nosotros queríamos de esta Pero como vamos tarde a todos los sitios Pues nos hemos quedado sin Yo voy a conozir en llana No se han asustado No se han asustado Lo llenas de agua Ya está Para papi Para papi No me tires eh 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 Es que tiene un sueño que se muere eh O no Mireia Ve un poco más No no que no me fío de ti No no que no me fío de ti No dame que quiero beber No me tires agua eh Que no dame No me tires agua eh Que no que voy a beber Que voy a beber Que me vas a tirar agua ¿Quién me va a ayudar a hacer la pizza? ¿Quién me va a ayudar a hacer la pizza? Hola ¿Qué tal? Hola Y vamos a ir a buscar la coca De San Joan Eh Mireia Uy si la coca Estaba hablando Oh con lo buena que está Es un postre decisivo Yo siempre le corto a la Mireia Y vamos a ir a casa del Dani Ay a casa del Dani no A la panadería Pastelería del Dani y la Tania, que hacen unas cocas increíblemente buenísimas y nos la van a hacer ellos, por supuestamente ¿eh? Sí, no sé si no lo hacen con mucho amor ¿eh Mireia? ¿que sí? Es que no yo la acabo de cortar, ¿has visto? es que lo corto, lo corto, a ver no digo nada bueno Mireia, ¿hay algunas cosas que decir? Sí, quería decir que nada nos vemos en la pandemia y vamos a ver todas las cocas que tiene preparadas y que me den un trocito a probar que seguro que tiene alguna muestra por ahí ¿ah que sí Mireia? ¿ah has visto que sí? Pues ya está Bertania, esas cocas buenas muy buenas ¿cuál es la mía? ¿está por aquí preparada o no? ¿o quieres la de friteta? no, 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 esa no, no, esa, esa, esa ¿esa te gustaba? ¡de piñones! me voy a poner fino, ¿eh? que está buena en la coca oh, eso eso es cualitat absoluta, ¿eh? mira que una tontería hostia oh, tú yo ya mismo me como un trocito también ¿eh? ¿me entienditas o no? antífos por debán, ¿eh? aquí se van a hacer unas cocas increíbles, ¿eh? que bien, ¿eh? vamos, que nos vamos ¿tú te lo vas a comer, Claudia? oye, qué gracioso, está así en rosa, ¿no? muy fashion, ¿eh? sí, qué fashion victim que somos nosotros oye, no tiene España, se ha acabado sí que vendéis aquí ¿has visto? no, es que mañana hacemos fiesta entonces hoy la gente va que vuela mire, 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 mire qué hay aquí dentro ¡ah! mire, mire, mire ¡adera! ¡qué pipas! ¡qué grande, ¿eh? son piñones son piñones ¿qué te vas a comer un crocet? parece pipas parece pipas no, 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 no son pipas no son pipas parece pipas pues no ¿quién tiene tiempo? ¡ya que ya hemos preparado! ¡ah! 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 ¡oh, oh! ¡la, la, 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 la! ¿quién me va a ayudar a hacer la pizza? ¡ah! tenemos la base aquí y aquí la coca ¡hostia, qué bueno! la base, la coca y la foca y la mireja ¡eh! ¡papi! ¡guau! ¿qué tenemos más por aquí? tenemos los platos las banderitas estas las banderitas estas para hacer flautas ¡guau! ¿y esto, Claudia? globos mira, ya lo habrás ¡chan, chan, chan! no, pero ya no ¡espera! ¡chan, chan, chan! ¡guau! ¡mírame, papi! ¡chan, chan, chan! ¡guau! ¡chan, chan, chan, chan! ¡chan, chan, chan! pues estamos aquí en la terraza y la vamos a decorar mira que guapa está, ¿eh? que nos hicieron estos estas telas la, la monse, la aurora la reclosa aurora que no se le ocurra mucho, ¿eh? mira, desde aquí vemos ¿ves? aquí la mola y nada, vamos a decorarlo un poco vamos a colgar por aquí ¿ves? las cositas, los globos ¡ay, qué espatitona! muy chula ¿ves esto? vamos a colgar esto las banderitas ¿para qué? porque se portó venga, ábrelo ¡corre, corre! ¡rápido, rápido, rápido! ¡tres, dos, uno! ¡guau! ¡guau, qué chulo! cogemos ¡está muy chulo! tenemos a nuestro pedazo de perro ¡guchi! ¡guchi! ¡miu, miu, miu, miu! mira, ala bueno, yo me voy a liar a colgar todo esto si no, vamos a cenar a las mil, ¿eh? bueno, más a más nos hemos explicado que tenemos el pájaro del cole aquí de vacaciones con nosotros ¡míralo! ¡hola! ¡miu, miu! ¿cómo se llama? ¡tick-tock! ¿tick-tock? ¿y quién le ha puesto el nombre? la yema ¿la yema? ¿que lo vais a asustar? ¡tick-tock! ¡hola, hola! ¡hola, miu, tick-tock! lo teníamos encima de la mesa pero lo hemos puesto ahora aquí, ¿veis? aquí está tranquilito ¡joder, vamos a decorar esto! ¡pero ya! y ya estamos aquí, los 8 de noche y mirad cómo lo hemos decorado ¡tan, tan, 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 tan! ya hemos puesto aquí globos rojo, lila, azul y aquí tenemos la cena aquí tenemos a esta payasilla ¡hello! la cara de culete la cara de culete a ver, a ver, a ver, el pito, corre el pito ¡un, dos, tres! más fuerte más fuerte más fuerte ¡ah! mirad qué pizza han hecho estas mujeres ¿quién ha hecho la pizza? ¿la Giselle? la he hecho yo, la he hecho yo la he hecho yo ¡ah! la he hecho la Giselle tenemos una ensaladita aquí bien buena un mousse de queso mmm... no me acuerdo qué es patatas, chips y una pizza ahí genial y hemos puesto estas dos bolas ¡pam! 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 ¡jolí, que me ha dado Jesús! y hemos decorado aquí arriba mirad qué chulo, ¿ves? un poco más y me mato pero bueno ¡aquí está la tela de la araña! y la tela araña aquí mira qué tela araña la queríamos quitar pero no la hemos quitado porque como esto se va a comer los mosquitos nos va a ir de lujo para este verano la araña se llama patas placas como la araña de la pepa pica ¡ah! patas flacas y tú que tienes las patas flacas y tú que tienes las patas flacas fijaros qué detallazo que hemos comprado los platos de colorines ¿ves? el lila la servilleta azul este plato lila hemos hecho tutti color y como todos los globos mira, parece que estamos en una fiesta ¿eh? ¿a que sí, Giselle? ¡yo! y la Claudia también la Giselle le quiere los lilas, ¿no? ¡no! y la Giselle es verde y tú los lilas, ¿no? ¡cetas! bombetas 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 ¡caya! mira, 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 mira mira, mira, mira que la mano lo ha explotado toma ¿quién quiere picarnos bombetas? ¿quieres picarnos? pero bueno, Giselle, espérate es que teníamos que tirarnos en el parque lo que pasa es que está ahí va se ha puesto tan nerviosa que los quiere tirar aquí, ¿no? mira, mira, mira abre la mano mira, uno, dos ¡ahí va! venga, otra va venga, 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 venga mira, mira mira, mira preparados ¡guau! pero como eres tan fuerte ¡qué hueco! mira la Claudieta Claudieta mira, la mano pégame, pégame ahora tú sola, va a ver con las dos manitas ahora con la otra mano, va venga Hola Mickey, hola chicos, soy Mickey Mouse y voy a tirar un petardo, a dejar de pasar, 1, 2, 3, wow, que os ha gustado chicos, si queréis jugar, es decir, mezca, mezca, Mickey Mouse. Que sale bien, eh. Si yo no era, era el Mickey que estaba hablando. No, vale, era el Mickey. No, no me enfoques. No. Ush. ¿Ha apetado? ¿Dónde ha apetado? Mire ya, mire ya. Ay, la copa, la copa, la copa. Bien. Y ser, ¿dónde vamos? Tienes petardos. ¿Tienes petardos? Vamos chicas, vamos a tirar petardos. Yo tengo aquí una caja que tenía de megafalleros. A ver qué caja, guau. Aquí hay un montón de petardos. Ahora me los enseñas, eh. Y ahora es que hay petardos. ¿Me vas a tirar alguno de petardo? Pues sí. Si no, te los voy a quitar, eh. Hostia, la Mireia va con la copa de cava, la tía. Oye, que la idea me ha dejado tú, eh, de la copa. Serás mentirosa. ¡Ay! Claudia. ¿Quién ha dicho que me lleve la copa a la calle? ¿La mamá o el papá? Aquí así. Podemos ir a ese parque si quieres, eh. O aquí. ¿Eh? Sí. Vamos aquí, mira, si aquí está de puta madre. Papá, mira. Esto queda muy fuerte. Cerra los oídos. ¡Oiga! No, haz más, tío. ¿Te ha dicho? No hagas más. No hagas más. A ver, espera. Vale, pues ya no hace más. Vamos ahí yo, la Gisela, a tirarlo este. ¿A dónde? Ese tan grande, eh. No pasa nada. Ven, Gisela, conmigo, ven. Venga, va. Jumona. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué quieres tú? De fondo no me ve. Un, dos, tres, cuatro. Que no pasa nada. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Qué fuerte, eh! ¡Oye! ¡No veas! ¡Qué susto! ¿Qué te piensas que está en el Ponaerio o algo? ¡Qué asco! ¡Hala! ¿Para qué lo pones ahí? ¡Uy! ¡Uy! ¿Pones ahí? ¡Se ha torcido el tobillo en directo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No te odio! ¡No te odio! ¡Eh! ¿Los petanos quién son? ¿Para quién son? ¿Para mí o para la niña? ¡No! ¡Para ti, para ti! ¿Verdad que te esmasas, coñal? ¡Tú de aquí hoy acabas lesionado! ¡Es una buena suerte que hay que saltar por encima! ¿Qué hace el papa? ¡Yo no salto por ahí! ¡Yo ni me atrevo! Está como una chota el papa ¡Uy! ¡Venga, a ver! ¡Chuu! ¡Qué chulo! ¡Bien! ¡A ver, Giselle! ¡A ver, Giselle! ¡Vale, tenemos ahora! ¡Uh! 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 ¡Haz un arco iris! ¡Yuu! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡A ver, Giselle! Bueno, ya estamos aquí en la cama Porque estamos ya Bueno, nosotros estamos bien, lo que pasa es que hemos ido a petar Y enseguida se han cansado Y entonces hemos dicho, pues nos vamos a dormir Así estamos más descansados Para mañana seguir haciendo vlogs Hacer nuevas cosas Ah, otra cosa nueva Nos podéis agregar en En el Snapchat Os lo ponemos aquí arriba Aquí arriba, y Tarte Vlogs Todo junto, nos buscáis Que ahí pondremos vídeos inéditos Que nunca van a salir ni en el Youtube ni en el Facebook Los pondremos allí Exclusivamente cosas únicas Y divertidas, o sea que Agregarnos al Snapchat que será muy divertido Y nada, nos encanta Nos sabe mal que hemos estado todos estos días Sin hacer ningún vlog Pero no pasa nada Ya estamos aquí al 100% Porque hemos tenido la cámara rota Y ese es el problema Y... Yo sé de unas que están de vacaciones Estas dos ya están de vacaciones Ya han acabado el cole Ya están ahora todos los días Imaginaroslo Para arriba, para abajo Peleándose, jugando Haciendo tonterías Ya las tenemos aquí a tope Y nada, os damos las buenas noches Os queremos muchísimo Y un besazo muy grande Un abrazo muy grande Chicas Os podéis suscribir Darle like al vídeo si os ha gustado No, no os podéis suscribir Os tenéis que suscribir No Os suscribís si os gusta Si no os gusta Pues no os suscribáis Darle like, eso sí Y nada Un abrazo muy grande Y nos vemos en el próximo vlog ¡Guau! ¡Bye, bye! Pero Claudia ¿Quieres dejar tu nariz? ¿Quieres dejar tu nariz? Y nos vemos en el próximo vlog ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!